Es inimaginable la liberación de precios Barros. A ver, denme unos segundos. Sorprendente. Estoy calculando y las rebajas son de hasta un 50% en todas sus prendas y antes de temporada. Así es que llévese varios jeans. La primavera está cerca. Recuerde, ya comenzó la liberación de precios Barros en todos los locales. Barros de Apumanque, Plaza Vespucio, Paseo San Agustín, Santiago Centro. En Estados Unidos ya la conocen. En Europa también. Por fin en Chile, la primera cerveza con tapa twist off. Nueva Becker en envase desechable. Para abrirla, solo hay que girar la tapa. Otra de Becker. Estar en otra es estar en Becker. Estar en la guerra. Estar en la guerra. Estar en la guerra. ¡Gracias! 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 Coca-Cola es sentir de verdad ¡Gracias! 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 ¡Logit! Into work hard On your mind's work quick That's word because you know Can't touch this You can't touch this Break it down Stop Hammer time Go on what the fuck If it's said ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Coca-Cola es sentir de verdad ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!